En Masterchef México, para salvarse la fe no será suficiente. Madre mía, dame buena puntería. Uno a uno irán cayendo cuando los jueces nos pongan al descubierto. ¿Trobaste esto? Pocos quedarán en la competencia. Pero solo uno se irá. Masterchef México. Domingo a las 7, 6 Centro. Por Estrella TV. Masterchef México.